Hoy vamos a hablar del capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, como muchos sabéis, Sergio Ramos metió ante el Inter de Milán su gol número 100 en el Real Madrid. Ahí podéis ver la imagen de Florentino con Sergio y con esa camiseta de 100 goles, algo que ya se ha convertido en una costumbre en el Real Madrid, el celebrar este tipo de eventos con una camiseta conmemorativa. La verdad es que es un dato impresionante. Sergio Ramos es defensa, como sabéis. No ha tirado penaltis y faltas prácticamente hasta que se fue Cristiano Ronaldo hace dos temporadas. Por lo tanto, no ha tenido ese tipo de goles extra que algunos defensas que sí que chutan penaltis y faltas tienen, como por ejemplo Ronald Koeman en su momento, o Fernando Hierro, y sin embargo ha llegado a 100 goles. Es increíble, ¿no? Realmente el poderío aéreo de Sergio Ramos le ha posibilitado que, lógicamente, muchos de esos goles hayan sido de cabeza en jugadas a balón parado o incluso a balón corrido. Un auténtico superdotado para estas cosas. El diario Marca ha entrevistado a Sergio Ramos para preguntarle por sus cinco mejores goles dentro de esos 100 y, bueno, ahí vamos a ver una imagen de cada uno. Veis que el primero que elige Sergio Ramos, digamos que el quinto mejor en este caso, sería el primer gol que metió en Champions ante el Olympiacos, después de un centro de Raúl Bravo y que cabeceó Sergio Ramos con la habilidad habitual en él. Era la temporada, si no recuerdo mal, 2005-2006. Después el cuarto, su cuarto gol favorito es el gol que mete en el Clásico, en ese Clásico de la 2016-2017, que el Real Madrid, bueno, ganó la Liga y la Champions ese año. Era minuto 92 y pico, 93, o sea, el minuto de Ramos. Y, bueno, pues aprovechó ese balón parado, creo que votado por Modric para empatar el partido y fue un gol, la verdad, que bastante decisivo para la Liga, porque fue una Liga que se decidió por muy pocos puntos. El tercero, bueno, pues elige el doblete que metió ante el Bayern, pero se queda especialmente con el primero, ese gol de cabeza que, bueno, pues que empezó a abrirle el cielo al Real Madrid en la final de Lisboa, ¿no? En esa eliminatoria ante el Bayern, pues de la 13-14, donde Guardiola, bueno, pues amenazaba con que ardería en los árboles de Múnich, ¿no? En ese partido de vuelta, donde el Bayern tenía que remontar al Real Madrid. El segundo mejor, pues Sergio Ramos no tenía muchas dudas, el de la 15-16, la final de la Champions en Milán, ese 1-0, ese famoso fuera de juego que todavía reclama el antemadridismo por, bueno, por dos centímetros, como mucho, pero que hubiese tenido que pitar penalti sino al árbitro porque estaba agarrado Sergio Ramos en el momento del remate. Y, pues el gol preferido de Sergio Ramos, imposiblemente de gran parte del madridismo, ahí compitiendo con el de Miljatovic, es el de la final de Lisboa, en la 13-14, pues ese gol en el cual el madridismo pasamos del infierno al cielo en cuestión de segundos. Yo creo que nadie tenía dudas sobre que ese iba a ser su gol favorito, pero bueno, ahí ha querido confirmarlo el bueno de Sergio en el diario Marca y la verdad que, bueno, pues debe ser difícil entre tantos goles elegir los cinco mejores, pero entiendo la selección de Ramos porque, bueno, el primer gol ante el Olimpiaco siempre tiene un sabor especial y los otros cuatro es que han sido realmente relevantes. Estos días se viene hablando mucho de la renovación de Sergio Ramos. Como sabéis, termina contrato en 2021, cuando ya tendrá 35 años y el Real Madrid en estos casos normalmente no, bueno, pues no suele ser muy proclive a hacer renovaciones que pasen del año, ¿no? Ocurrió con Pepe, que ya hemos sabido que ha renovado por el Oporto hasta 2023, o sea, llegaba hasta los 40 años, increíble el central portugués, y con Sergio Ramos, bueno, pues me imagino que el Real Madrid va a tener que hacer una excepción porque la importancia de Ramos es increíble en el Real Madrid. En Europa, solo contando en Europa, de los últimos ocho partidos que se ha perdido, el Real Madrid ha perdido siete y vais a ver, los podéis ver ahí, son resultados catastróficos. Empezó la cosa en la temporada 17-18, donde el Madrid ganó la Champions, por cierto, y ese partido de vuelta ante la Juventus en cuartos de final con una ventaja de 0-3 y que la Juventus llegó a empatar la alineatoria, llegó a ponerse 0-3 y es el famoso penalti a Lucas en último minuto que transformó después Cristiano, pues posibilitó llegar a semifinales y ganar finalmente la Champions. En la temporada siguiente, el doble enfrentamiento en fase de grupos contra el CSK ya nos dejó otros dos resultados bastante sorprendentes. El 1-0 en Moscú lo fue, por supuesto, pero es que el 0-3 después en el Bernabéu, pues todavía más. Tampoco estaba Ramos en esas ocasiones. Bueno, qué decir de los octavos de final en los que el Real Madrid llegó al Bernabéu con un 1-2 a favor. Fue la famosa tarjeta provocada por Ramos para perderse la vuelta creyendo que la eliminatoria ya estaba sentenciada y que el Real Madrid, bueno, pues afrontó ese partido de vuelta sin su capitán y perdió 1-4 contra el Ajax. Realmente impresionante, ¿no?, su influencia. Pero es que si nos vamos a la temporada siguiente, el Real Madrid debuta en París, en la Champions, y se llevó un 3-0, también sin Sergio Ramos. Después, tenemos la eliminatoria ante el Manchester City. Recordad que en la ida Sergio Ramos es expulsado por una falta siendo último hombre y el Real Madrid afrontaba la vuelta, esta vez sí, pues para nada en ventaja, sino más bien en desventaja con ese 1-2. Y bueno, pues en Inglaterra el Real Madrid también echó de menos a su capitán y perdió 2-1. Quizás es el resultado menos escandaloso de todos los que hemos comentado, pero bueno, pues digamos que seguía la racha de derrotas sin él. Y el último precedente que tenemos es ante el Shakhtar Donetsk, en este caso en el Alfredo Di Stéfano, donde los ucranianos se llegaron a poner 0-3 y bueno, finalmente terminó el partido 2-3, pero bueno, volvió a certificar un desastre, ¿no?, sin el capitán del Real Madrid, sin el Camero. Y es que la importancia de Sergio Ramos es futbolística, es emocional y es espiritual, diría. Futbolística, porque bueno, pues que sin duda es su mejor defensa, porque va muy bien por el juego aéreo, porque sin duda es un jugador, bueno, pues con una experiencia impresionante y que sabe ordenar la defensa. No quiero colgar el vídeo por si acaso me ponen un strike, pero bueno, ha salido en Twitter, bueno, un vídeo donde se ve claramente cómo ordena y cómo manda la defensa. Pero es que decía que es también emocional, porque es un jugador con una personalidad desbordante, que creo que influye mucho en el equipo, con una competitividad increíble y es espiritual, porque es que yo creo que el Real Madrid es perfectamente consciente de la dependencia que tiene con su capitán. Creo que el resto de jugadores no están igual cuando falta el Camero y el propio Varane, pues creo que es el que más lo nota. Vemos un Rafael Varane impresionante al lado del jugador andaluz y cuando no está, vemos a un Varane mucho más perdido y que, bueno, pues que le cuesta dar ese paso para liderar la defensa. Así que, en ese sentido, la importancia futbolística, emocional y espiritual de Sergio Ramos es fundamental y creo que el Real Madrid tendrá que, bueno, pues acomodarse un poco a esa situación y hacer una pequeña excepción. También creo que Sergio Ramos va a tener que, bueno, rebajar en algún sentido sus más que legítimas expectativas porque la situación por la pandemia es la que es y el Real Madrid no puede hacer tampoco locuras. Pero creo, sinceramente, que ambos se van a poner de acuerdo, que ambos van a saber ser razonables y estas cosas entre Sergio Ramos y Florentino siempre se han arreglado muy fácilmente cuando se han sentado ellos dos a negociar. Así que, esperemos que así sea y que, bueno, pues no tengamos que lamentar una marcha que realmente no tendría sentido. Sergio Ramos, jugador que se tiene que retirar en el Real Madrid pero ya no por lo que ha dado, que ha dado muchísimo, ha dado una barbaridad, ha estado en nuestros mejores recuerdos recientes del Real Madrid, sino por lo que todavía le queda por dar porque, como hemos dicho, es un jugador básico, fundamental, que se cuida muchísimo, que da ejemplo y que es un gran capitán. Es un gran capitán. Quizá es algo que no teníamos tan vislumbrados los madridistas antes de que se convirtiese en capitán porque siempre había sido un jugador muy de raza y que a lo mejor uno no se lo imaginaba liderando un equipo pero lo cierto es que desde que se fue Casillas en 2015 ha sabido ser, si no el mejor, uno de los mejores capitanes del Real Madrid que yo recuerdo. Así que, por todo eso y sobre todo por lo que le queda por dar creo que Sergio Ramos debe renovar y espero que así sea. Y bueno, sin más, espero también vuestras opiniones. ¿Qué opináis sobre el Sergio Ramos, jugador? ¿Qué os parecen esos goles que ha elegido el Camero? Yo la verdad es que entiendo su elección, como decía antes pero a ver cuál es la vuestra y espero que también vuestras opiniones sobre si el Real Madrid debe hacer o no un esfuerzo por renovar a Sergio Ramos y que siga siendo uno de los mejores o el mejor jugador de la plantilla en cuanto a salario. Espero vuestras opiniones. Nos leemos en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Un abrazo.